Buenos días, buenos días, ya regresamos. Ya estamos de vuelta, llegamos ayer a las 4 de la tarde me parece, ayer domingo, y como ven, yo casi todas las dos semanas que estuve en México y Beto también, y Marquitos y la bebé, como a los tres días de que llegamos empezamos con tos, pensamos que es el cambio de clima, pero para estar seguros, ya ahorita voy a hacerme la prueba del COVID yo y Mateo, este Mateo porque pues necesita tener la prueba del COVID, no es necesaria en la escuela, no es así como obligatoria, si no se la hace, se tiene que esperar 10 días y tomar las clases aquí en la casa, pero pues mejor para que no se atrase, le voy a ir a hacer la prueba a él y me la voy a hacer yo, ya pues depende, si salgo yo o uno de los dos, pues seña de que los demás lo van a tener también, y si no pues es nada más por el cambio de clima, porque allá está demasiado caliente, entonces todo el día, pasábamos la mayor parte en el cuarto, pues frío, porque hay aire, y bien frío, y luego salir a lo caliente, un caliente de 105 hasta 114 grados, calientísimo, y todo el día tomando agua fría, porque en la caliente nomás no pasa bien fría, entonces dice mi mami que es, pues es por eso, por cambio de clima, pero bueno, por si o por no, yo y Mateo ahorita nos vamos a ir a hacer la prueba del COVID, ya estás listo, sí, ahorita ya sí puedo, les grabo poquito, ya salimos, fue bien rápido, no nos tardamos yo creo que ni cinco minutos, y no había gente cuando llegamos, fue rapidito, y no lo hacen por la nariz, me lo hicieron por la boca, se ponen un cotonete, bueno tú lo haces, con un cotonete, ahora esperan los resultados, me dijeron que en 24 horas, puede ser a lo mejor un poquito menos, o un poquito más, así es que, a esperar, bueno, ayer nos dimos la prueba, y todavía no me, todavía no llegan los resultados, a ver que yo pienso que fue el cambio de clima, allá está demasiado caliente, todos los días era 105 hasta 114, y pues tomando agua fría todo el día, estábamos en un cuarto donde hay aire, donde estaba frío, salíamos a lo caliente, creemos que es por eso, pero como quiera, costados, porque como que me canso del pecho, les voy a enseñar las cositas que me traje, también traje unas cosas para vender de mi mami, lo había puesto, yo ya había cancelado mi Bobsy Char, ya lo había cancelado, pero yo creo que no lo hice bien, porque ya, todavía me llegó la del mes de febrero, y ahorita me llegó esta del mes de marzo, entonces cuando nos fuimos para México, este Beto puso, les mandó como un email al correo, para que no nos dejaran las cartas, pero la siguieron dejando, y ha estado lloviendo aquí, y cuando llegué, estaba mi cajita afuera, y la encontré, estaba bien, como que se mojó, miren, está todo, así como mojado, pues, no estaba, ya estaba seco cuando yo llegué, pero se vio mojado la caja, y me salió este, todavía ni la revisas, ahorita voy a ver que, nomás la destapé, pero no, no le puse mucha atención, es una crema hidratante, para la cara, de plátano, estas son unas brochas, Los Ángeles, New York, me gustó la, miren, ahí ven las brochas, me gustó la bolsita, esto no sé que es, a ver si no se hicieron feas, porque la caja se siente que se mojó, también, este es un, un delineador trío, dice, han de ser tres, no lo he, nada he destapado, te voy a ver, y este es una, una mascarilla de labio, ya fue todo, ya estaba, voy a ver que es ese, miren si son sombras, no se ve por la, el reflejo, están bonitas, son mate, todas son mate, 12 colores, están bonitas, miren si eran tres delineadores, en ese, todos los, están bonitos, nati, nati, nati no sé qué, no enfoca, ahí está, están bonitos, me gustaron, miren, me traje, sacate de limón, limongrass, bueno, me traje sacate de limón, sabe igualito, que las hojas de limón, allá, no más que mi mami, tiene, tiene este, sembrado de esto, plantado, tiene mucho, me dio mucho, y lo puse en el congelador, te voy a poner a cocer unos huevos, también voy a hacer una salsita de tomatitos, con los huevos cocidos, semillas y queso, voy a poner a cocer frijoles también, pero poco a poco, ahorita voy a pasar las, estas ya están, voy a poner los huevos aquí, voy a poner a calentar el comal, tostar los chiles y los tomatitos, miren, les voy a enseñar lo que, lo que me traje de México, mi hermana le compró dos mandiles a la bebé, uno ya lo trae puesto, bueno, son dos mandilitos, bueno, este es uno, mi mami me dio frijol, el año pasado sembró, sembró jamaica, le traje también jamaica, le traje canela, semillas, miel, estas arepas, arepas, ahí hay más, me dio semillas de jamaica, para plantar, me traje de estos, con mis trajos, después ustedes lo conozcan, con mis trajos, traje pimienta, pimientón, clavo, y comilo, nada más estos, me traje, me traje la hierba, no es manzanilla, porque no estábamos haciendo test, traje a vender salsa, para las micheladas, en estos dos tamaños, nos trajimos mezcal, tres botellas, unas ya es para entregar, o aceite de coco, nada más que aquí, allá en México, siempre está así, de líquido, pero, llegando aquí, se cuajó, me traje estos, recuerditos, de cuando fuimos a Estapa, nada más que se vinieron, los de mi hermana, mi hermana había agarrado estos, y yo había agarrado estos, y esa taza, que en cuanto la compramos, no duró ni 10 minutos, luego se le cayó a Luis, y se quedó de la orejita, nos trajimos, el atole que estaban haciendo, y me le andaban mirendo al cazo, queda así el atole, este es atole de leche, y mami me hizo unas toqueres, nada más queda una, unas toqueres, otra casita, tres tapa, a ver acá, que más, ahí me traje miel, me traje dos costales, de sal de mar, nada más que un costal, ya nada más queda un costalito, y el otro se lo repartí, a mi suorita, y a mis tías, miel, de abeja, más semillas, cacahuates, cincanes, pasados, eso se los voy a dar a mi hermana, estos dos los compré, en mi estapa, de un señor que andaba vendiendo, es una, lo pueden usar de frutero, yo lo voy a usar de tortillera, este es un medicamento que, son las cremas, la grenetina que es para una tía, y más, ahí hay mole verde, chimpa, chimpa, no sé ni dónde voy a poner todo esto, aquí hay más salsa, de la que hace mi mamá, esas son para lavar los trastes, aquí hay bomba, chocolate, y semilla, esto lo estoy vendiendo, ahí hay pan para capirotada, más pan de horno, chiles secos, me traje chiles secos, también lo estoy vendiendo, y para mí, me traje el sillón de mi mamá, me lo dio, me lo regaló, le compré esta taza, al señor secretario, esta la compré, si no está mirando, esta la voy a lavar, voy a poner eso, qué más me traje, me traje, carne seca, está en esa bolsa, me traje queso, conserva de mango, ahorita se los voy a enseñar, aquí hay mangos, me traje de estos mangos tiernitos, y los que ya se comienzan a hacer sazones, esos ya son poquitos, ya repartí, ya les di a mis tías, a mi hermano, y acá está la conserva, más que como es con miel, está como mielosa, se pega, esta es conserva de mango, esto me voy a echar, aquí lo voy a guardar a mi hermana, a mi hermano, bebé, y está el otro mandilito, ya lo trae, dame el vaso, está buena el agua, el vaso, el vaso, el vaso, tu guaguau no, tu guaguau no bebé, te voy a dar una barrida, está buena el agua, 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 miren que hay en la tentación de tiktok, el famoso según que es cereal, y que no sé qué, vamos a probarlo, lleva agua de coco, fresas, le puse salsamoras, y berries, y berries creo son, también le ponen granada, pero a mí casi no me gusta mucho la granada, así es que vamos a probarlo, vengo de dejar a Mateo en la escuela, miren que bonito se ve, por ese clarito están empezando a salir los rayos del sol, miren que, ay me encanta, miren, ha estado lloviendo desde el domingo, todos los días está lloviendo, y por ratitos llueve mucho, miren, esa cosita es una idea, está como rayita, es una idea, y me encanta esto, me encanta, buenos días, miren, yo ya ando almorzando, iban a ser las 9, frijoles con queso, del que me traje de México, este queso es como queso oreado, no es bien seco, pero está, bueno, a mí me encanta, delicioso que está, para empezar el día, así es que provechito, bueno, esto es lo que, como que vamos a comer, la carne la hice en el comal, asadita, frijoles, salsa de tomatito, con tortillitas, así es que provechito, me vine a la aldi, ya no teníamos nada, más que nada, viene por frutas, y verduras, y una que otra, jugos, quiero felicitar a Esperanza Hernández, porque el 25 de marzo, fue su cumpleaños, espero que hayas tenido, un lindo día, deseo de todo corazón, que Dios te bendiga, te llene de bendiciones, que te la hayas pasado, de lo mejor, te queremos mucho, y te mando un saludo, hasta Colombia, y yo sé que es un poquito tarde, cuando tú veas este video, pues ya pasó la fecha de tu cumpleaños, pero de todas maneras, quiero desearte, todo, todo, todo lo mejor, y espero que Dios te bendiga, con muchos, muchos años más de vida, y gracias por ver mis videos, buenas tardes, todavía ando ronca, todavía, no se me quiere quitar esta tos, toda la semana, mañana vamos a tener, ocho días que llegamos, y toda la semana, andado de la patada, ahorita este, estoy aquí esperando, va a venir Charlie, mi pariente Charlie, a recoger unas cosas, y voy a la Walmart con Luis, que quiere algo de la Walmart, y lo llevo, pero no les, nada más les he grabado, como bien poquito, porque, hemos andado bien mal, de la tos, nos fuimos a hacer la prueba, pero gracias a Dios, salió negativo, todo salió negativo, quien sabe, yo creo que fue el cambio de clima, no sé, andamos mal de la tos, todavía no se nos quiere quitar, y ahorita para allá, voy a la Walmart, más que estoy esperando, que llegue aquí, este, mi pariente Charlie, le entrego sus cosas, y me voy a la Walmart, este Luis no sé, que quiere de ir de la Walmart, para los audífonos, y nomás vengo con Luis, y aquella greñuda, que yo ya le había hecho su cola, pero ya se, esa la empieza a desbaratar, espero que hayan tenido, un lindo fin de semana, así es que, ahorita, si puedo, les grabo un poquito más, a ver si ya llega, bueno, ahorita les sigo grabando, traje a los niños, acá al parque, no había nadie, pero ahorita, van a llegar a unos niñitos, pero ellos vienen a, me tengo por su cumpleaños, que hizo esa cosa, y vinieron, primero uno, y luego el otro, ahora mate, uno y uno, ok, súbite bien el pantalón, vente bebé, papi, te vieron, vente bebé, mira, no vayan a pisar, este, wow, mira, no vayan a pisar ese, porque tiene hormigas, vente bebé, Narali, vente, ven acá, wow, vente acá mami, vente acá, dejen que, dejen a Narali, que haga uno, wow, Mateo, deja a la bebé, que haga uno, bebé, vente, vente bebé, enséñale, písale bebé, písale, yeah, déjala a la bebé, déjala bebé, marquitos, 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 pero muévete, Mateo, muévete, déjala bebé, ahorita lo haces tú, quítate Mateo, quítate, súbete tu pantalón, mi amor, súbete tu pantalón, ahora la bebé, ahora la bebé, espérate bebé, te van a picar las hormigas, espérate Narali, quiero ver cómo, hasta dos, marquitos, espera tu turno, ya Narali, hazme para acá, deja a Mateo, va la bebé, marquitos, Mateo, marquitos, quítate, guau, ahí, acá, mira, allí cayó, ahí está, ahí está, ahí está, guau, ahora va la bebé, ahora va la bebé, necesitamos cosas para pegar, ajá, ahorita que lleguemos a la casa, porque no tenemos, a ver, déjala a Narali, espérate mi amor, Mateo, 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 dásela, ¿dónde está la tuya Mateo? allí, pues agárrala, ahí, aquí, a que ¡Vete por aquí, Natali! ¿Aquí? ¡Coye, mi amor! ¡Coye, mi amor! ¡Por el otro lado! ¡Dale por el otro lado, mi amor! ¡Cuidado, Marquitos! ¡Dale por las escaleras, mami! ¡Por las escaleras! ¡Allá están! ¡No! ¡Vacuantos! 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 ¡Vacuantos, pero en el otro lado! ¡Puedo, en realidad, o menos! ¡Vacuantos! ¡Sí! ¡Vacuantos! ¡Vacuantos! ¡Te vas a caer! ¡Mateu, no hagas eso porque te vas a lastimar! ¡Brinca! ¡Brinca! ¿Vuelve a quemar? ¿A plumas? ¿O no? ¿Sí, verdad? Como a plumas quemadas. ¡Se les están quemando los pollas! El corral de los pollos porque huele a plumas quemadas. ¡Ahora yo! ¡Ahora yo! ¡Ahora yo! ¡A ver, ahora yo! ¡Qué, qué, qué! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuidado con el hormiguero! ¿Los llevaron? Yo creo, porque no está. ¡Los roquets están aquí! ¡Corre, bebé! ¡Ay, Dios! ¡Dale, bebé! ¡Brinco! ¡Brincale! ¡Wow! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Miren qué grande se ve la luna! Aquí se ve normal, pero de verdad, en vivo se ve grandisísima. Y a Mateo eso le gusta. ¡Y roja, roja! ¡No me, por favor! ¡No me, por favor! ¡Wow! ¡Wow! ¡No me, por favor! ¡No me, por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! También de ella. ¿Ya la viste, bebé? ¡Sí! ¡Wow! ¡Hola, Mu! ¡Papi! ¡Hola, bebé! ¡Es nero! ¡Wow! Se ve grandísima. Aquí en el teléfono no... No se puede apreciar muy bien. Le di todo el aumento. Si le pongo el normal, se ve bien chiquita. ¡Papi! Pero está grande, grande. ¿Qué está en el teléfono? ¡Papi! ¿Cómo se ve el teléfono? ¡No me dio la cara en mi cara! ¡Papi! ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¡Papi! 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 ¡Papi!